Hola, ¿cómo estás? ¿Te has preguntado cómo sacar el mayor provecho a las cosas que haces? ¿O sacarle el mejor partido a tu vida? Pues hoy, en el día 56 de nuestro reto, lee la Biblia este año, de eso vamos a hablar. La gente suele preguntar cómo era Madre Teresa. Escribe Shane Claiborne en su libro Irresistible Revolución. A veces es como si se preguntaran si brillaba en la oscuridad y tuviera una aureola. Era pequeña, arrugada y preciosa. Quizás incluso era un poco uraña. Como una hermosa y sabia abuelita. Pero hay una cosa que nunca olvidaré, sus pies, los cuales estaban deformados. Cada mañana yo miraba sus pies y me preguntaba si sería que había contraído la lepra. Un día una hermana me explicó, sus pies están deformados porque nos dona la cantidad de zapatos justos para todo el mundo y la madre no quiere que a nadie le toque el peor par. Así que rebuscan el montón para conseguírselo para ella. Lo que ha deformado sus pies ha sido tantos años haciendo esto. Lo que ha deformado sus pies ha sido años de amar a su prójimo como ella misma. Cuando se pregunta a la gente quién es la persona cuya vida admira más, con mucha frecuencia la respuesta suele ser la Madre Teresa. Ella sacó el mayor partido a su vida. Consistió en negarse a sí misma tomando su cruz para seguir a Jesús. La vida es un don extraordinario y maravilloso. En la Biblia se nos urge constantemente a no desperdiciar este don y sacar el máximo partido a nuestra vida. Veamos lo que dice en los versículos 1 al 11 de Proverbio 6. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados. Adormecimiento, escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Este capítulo de Proverbios nos recuerda a algo muy importante, que debemos dominar la autodisciplina. El libro de los Proverbios te da la sabiduría práctica sobre cómo sacar el mayor partido a tu vida y evitar desperdiciarla cayendo en diferentes trampas. En el pasaje de hoy vemos dos ejemplos. Domina tu economía. Nuestra economía es una de las áreas de la vida que requieren autodisciplina. Siempre hay abundantes trampas y engaños económicos, tales como una deuda inmanejable, inversiones imprudentes y compromisos insensatos. El autor te urge a que si te has metido en un embrollo financieramente, hagas todo lo que esté en tu poder para salir de esa situación tan pronto como sea posible, sin perder un minuto. Puede que tengamos que humillarnos o reconocer lo que hemos hecho mal. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestro poder para liberarnos de estas trampas. Si no enderezamos nuestra economía, esto puede tener un efecto muy perjudicial para nuestra vida y la de nuestra familia. Domina tu tiempo. Podemos desperdiciar nuestra vida mediante la falta de autodisciplina. Si no rendimos cuentas, nos podemos volver fácilmente perezosos, lo cual puede tener consecuencias desastrosas. Podemos aprender autoliderazgo de las hormigas, a las que nadie dice lo que hay que hacer. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne, a pesar de lo cual trabajan muy duro. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Por supuesto, es importante dormir lo suficiente, pues nuestros cuerpos necesitan descansar. Pero necesitamos ser cuidadosos para no desperdiciar nuestro tiempo en actividades improductivas. Señor, danos la sabiduría para el manejo de nuestra economía y de nuestro tiempo. Busquemos Marcos 8 y leamos los versículos 14 al 38. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, Es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿Qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis. ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Y no recordáis cuando partí los cinco panes entre cinco mil. ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, doce. Y cuando las siete panes entre cuatro mil, ¿Cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, siete. Y les dije, ¿Cómo aún no entendéis? Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa, diciendo, No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea, de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, Unos, Juan el Bautista. Otros, Elías. Y otros, alguno de los profetas. Entonces, Él les dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy? Respondiendo, Pedro le dijo, Tú eres el Cristo. Pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto. Y resucitar después de tres días. Esto les decía claramente, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero Él, volviéndose y mirando a los discípulos, rependió a Pedro, diciendo, Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios y no las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, le dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adultera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Leamos San Marcos 9, versículo 1. También les dijo, De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Estos dos capítulos de Marcos nos revelan algo maravilloso. Nos dicen, entrega tu vida. Jesús advierte a sus discípulos contra la levadura de los fariseos y herodes. Levadura era una metáfora común para expresar la inclinación al mal de los seres humanos, la cual, aunque parece una cosa pequeña, no obstante, corrompe a toda la persona. Los discípulos seguían sin comprender, pues estaban tan abstraídos por lo físico que no podían ver lo espiritual. No es que haya nada malo con las cosas físicas en sí mismas. Cuando el ciego quiso tocar a Jesús, este hizo algo muy físico, escupió en los ojos del hombre y puso sus manos dos veces sobre él. Oró dos veces hasta que el hombre se sanó por completo. Esto nos anima a seguir orando más de una vez por aquellos que están enfermos. Finalmente, los discípulos comprenden quién es Jesús. Tú eres el Cristo. Cristos significa el ungido, el Mesías. En la época de Jesús se asociaba este término particularmente con la expectativa de un nuevo rey davídico. No obstante, en el Antiguo Testamento los reyes, sacerdotes y profetas eran todos ungidos. Jesús es el cumplimiento y culminación de todos ellos. Él es el rey, el sumo sacerdote, el profeta. Aún así, el título de Mesías no era adecuado. Jesús prefería usar el título el hijo del hombre. Era también una figura representativa que lo identificaba con los seres humanos. Después, Jesús comienza a hablar de la cruz. No podemos entender la cruz a menos que comprendamos quién es Jesús. Su enseñanza es tan paradójica contraria a la lógica y sorprendente que Pedro lo aparta a un lado para reprenderlo. Aquí se da un paralelismo con la sanación del ciego, la cual actúa como una parábola visual de la apertura de ojos gradual que experimentaron los discípulos. Primero, los ojos de Pedro están abiertos en lo que concierne a la identidad de Jesús. Pedro puede ver, pero no ver completamente. Jesús tiene que explicar a sus discípulos la extraordinaria paradoja que se da cuando queremos sacar el mayor partido a nuestra vida y Él con su vida mostrará el ejemplo supremo de esta paradoja. Les dice que para sacar el mayor partido de su vida tienes que entregarla. Tienes que abandonar tu vida en su servicio y el del Evangelio. Quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. En contraste con esto prosigue diciendo que es posible ganar el mundo entero pero perder la vida. El actor Jim Carrey declaró lo siguiente Creo que todo el mundo tendría que hacerse rico y famoso para hacer todo lo que soñaron hacer para que así puedan ver que esa no es la respuesta. Los mayores multimillonarios solamente poseen una porción del mundo. Jesús nos advierte que si nos sentimos tentados a ir por aquel camino aun si llegáramos a la cima del éxito y ganáramos el mundo entero podemos desperdiciar nuestra vida y perder nuestra alma. Nos dice que el camino para ganar la vida es negarte a ti mismo tomar la cruz y seguirlo. Las palabras negarte a ti mismo significan decirte que no a ti mismo. La vida cristiana implica el desafío de la negación diaria. El mundo piensa que el camino hacia la vida consiste en no negarte nada a ti mismo. Jesús dice que la verdad es precisamente lo opuesto. El camino para ganar la vida es negarte tomar tu cruz y seguirlo. Tú has sido llamado al amor tienes que vivir para Dios para los demás y al entregarte a ti mismo Dios cuidará de tu vida. La enseñanza de Jesús es radical y revolucionaria es lo exactamente opuesto a lo que esperaríamos pero aún así vemos cómo funciona en la práctica. Aquellos que buscan su propia satisfacción acaban desilusionados e insatisfechos habiendo desperdiciado su vida. Aquellos que siguen la enseñanza de Jesús encuentran la vida en toda su plenitud. Busquemos Éxodo capítulos 37 y 38 y leamos. Éxodo 37 nos dice lo siguiente mobiliario del tabernáculo hizo también besale él el arca de madera de acacia su longitud era de dos codos y medio su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera y le hizo una cornisa de oro en derredor además fundió para ella cuatro anillos de oro a sus cuatro esquinas en un lado dos anillos y en el otro lado dos anillos hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro y metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca hizo asimismo el propiciatorio de oro puro su longitud de dos codos y medio y su anchura de codo y medio hizo también los dos querubines de oro labrados a martillo en los dos extremos del propiciatorio un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo de una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus dos extremos y los querubines extendían sus alas por encima cubriendo con sus alas el propiciatorio y sus rostros el uno enfrente del otro miraban hacia el propiciatorio hizo también la mesa de madera de acacia su longitud de dos codos su anchura de un codo y de codo y medio su altura y la cubrió de oro puro y le hizo una cornisa de oro alrededor le hizo también una moldura de un palmo menor de anchura alrededor e hizo en derredor de la moldura una cornisa de oro le hizo asimismo de fundición cuatro anillos de oro y los puso a las cuatro esquinas que correspondían a las cuatro patas de ella debajo de la moldura estaban los anillos por los cuales se metían las varas para llevar la mesa e hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa y las cubrió de oro también hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa sus platos sus cucharas sus cubiertos y sus tazones con que se habían de librar de oro fino hizo asimismo el candelero de oro puro labrado a martillo su pie su caña sus copas sus manzanas y sus flores eran de lo mismo de su lado salían seis brazos tres brazos de un lado del otro lado del candelero en un brazo tres copas en forma de flor de almendro una manzana y una flor y en otro brazo tres copas en figura de flor de almendro una manzana y una flor así en los seis brazos que salían del candelero y en la caña del candelero había cuatro copas en figura de flor de almendro sus manzanas y sus flores y una manzana debajo de dos brazos del mismo y otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo conforme a los seis brazos que salían de él sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo todo era una pieza labrada a martillo de oro puro hizo asimismo sus siete lamparillas sus despabiladeras y sus platillos de oro puro de un talento de oro puro lo hizo con todos sus utensilios hizo también en el altar del incienso de madera de acacia de un codo de su longitud y de otro codo su anchura era cuadrado y su altura de dos codos y sus cuernos de la misma pieza y lo cubrió de oro puro su cubierta y sus paredes alrededor y sus cuernos y le hizo una cornisa de oro alrededor le hizo también dos anillos de oro debajo de la cornisa en las dos esquinas a los dos lados para meter por ellos las varas con que había de ser conducido e hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de oro hizo asimismo el aceite santo de la munción y el incienso puro aromático según el arte del perfumador éxodo 38 igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto su longitud de cinco codos y su anchura de otros cinco codos cuadrados y de tres codos de altura e hizo sus cuernos a sus cuatro esquinas los cuales eran de la misma pieza y lo cubrió de bronce hizo asimismo todos los utensilios del altar calderos tenazas tazones garfios y palas todos sus utensilios los hizo de bronce e hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de tejilla que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar también fundió cuatro anillos a los cuatro extremos del enrejado de bronce para meter las varas e hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ellas hueco lo hizo de tablas también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión el atrio del tabernáculo hizo asimismo el atrio del lado sur al mediodía las cortinas del atrio eran de 100 codos de lino torcido sus columnas eran 20 con sus 20 basas de bronce los capitales de las columnas y sus molduras de plata y del lado norte cortinas de 100 codos sus columnas 20 con sus 20 basas de bronce los capiteles de las columnas y sus molduras de plata del lado de occidente cortinas de 50 codos sus columnas 10 y sus 10 basas los capiteles de las columnas y sus molduras de plata del lado oriental al este cortinas de 50 codos a un lado cortinas de 15 codos sus tres columnas y sus tres bases al otro lado de uno y otro lado de la puerta del atrio cortinas de 15 codos con sus tres columnas y sus tres bases todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido las bases de las columnas eran de bronce los capiteles de las columnas y sus molduras de plata asimismo las cubiertas de las cabezas de ellas de plata y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata la cortina de la entrada del atrio era de obra de recamador de azul púrpura carmesí y lino torcido era de 20 codos de longitud y su anchura o sea su altura era de cinco codos lo mismo que las cortinas del atrio sus columnas eran cuatro con sus cuatro bases de bronce y sus capiteles de plata y las cubiertas de los capiteles de ellas y sus molduras de plata todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce dirección de la obra estas son las cuentas del tabernáculo del tabernáculo del testimonio las que se hicieron por orden de moisés por obra de los levitas bajo la dirección de itamar hijo del sacerdote aaron y besale el hijo de uri hijo de ur de la tribu de judá hizo todas las cosas que jehová mandó a moisés y con él estaba oliab hijo de isamac de la tribu de dan artífice diseñador y recamador en azul púrpura carmesí y lino fino metales usados en el santuario todo el oro empleado en la obra en toda la obra del santuario el cual fue oro de la ofrenda fue 29 talentos y 730 ciclos según el ciclo del santuario y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos según el ciclo del santuario medio ciclo por cabeza según el ciclo del santuario a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba que fueron 603 mil 550 hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo en 100 basas 100 talentos a talento por basa y de los 1775 ciclos hizo los capiteles de las columnas y cubrió los capiteles de ellas y la ciñó el bronce ofrendado fue 70 talentos y 2400 ciclos del cual fueron hechas las basas de la puerta del tabernáculo de reunión y el altar de bronce y su enrejado de bronce y todos los utensilios del altar las basas del atrio alrededor las basas de la puerta del atrio y todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor cuando leemos todas estas cosas en éxodo nos damos cuenta de algo que la biblia nos quiere recalcar sirve a dios en el trabajo para servir a dios de todo corazón no hace falta que dejes tu trabajo en la vida de besalel vemos un ejemplo de alguien que sacó el mayor partido a su vida sirviendo a dios en su puesto de trabajo dios llena a su pueblo con el espíritu para el trabajo lo he llenado del espíritu de dios de sabiduría inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos para realizar toda clase de artesanías besalel era escultor fue elegido por dios para construir el tabernáculo ver también capítulo 31 versículos 1 al 5 respondió al llamado de dios e hizo todo lo que el señor le ordenó a moisés trabajó en un equipo que incluía un diseñador llamado a oleado y logró grandes cosas para dios la clave de su éxito fue ser un hombre lleno del espíritu de dios es posible ser un músico un escritor o un artista talentoso sin estar lleno del espíritu pero cuando el espíritu de dios llena a gente para esas tareas su trabajo adquiere una nueva dimensión y tiene un impacto espiritual mucho más grande puede ser así incluso cuando la habilidad natural del músico del artista no sea particularmente sobresaliente y los corazones son tocados y las vidas cambiadas sin lugar a dudas algo así ocurrió por medio de besalel un corto sueño una breve siesta un pequeño descanso cruzado de brazos esto suena muy bien pero el versículo 11 termina con una desagradable sorpresa y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado no queremos ser sorprendidos durmiendo la siesta y perdernos aquello que dios guarda para nosotros señor gracias por todos aquellos que te sirven de todo corazón por medio de sus habilidades artísticas en el cuidado de la salud la educación los negocios las ventas la ley los bancos y en todas las demás áreas del trabajo que como besalel todos seamos llenos del espíritu de dios y hagamos todo lo que nos mandas ayúdame a sacar el mayor partido a mi vida esa debe ser nuestra oración que dios te bendiga